... Sí, así es, el Departamento Provincial de Agua desde el año 2008 comenzó a implementar el programa La Agua va a la Escuela en un acuerdo con el Ministerio de Educación y es un programa que va destinado a todos los chicos de quinto grado de la provincia y bueno, se fue instalando en el tiempo y a partir del año 2012 ya le llega el material a todos los chicos de quinto grado que son unos 15.000 chicos al año y reciben material para trabajar en el aula y también el docente, el material para la planificación, digamos y en ese marco de ese programa se van articulando algunas actividades tanto como charlas de distintas instituciones, visitas también cursos para los docentes para bajar problemáticas que el DPA tenga en las distintas regiones y bueno, en este caso en particular estamos aquí en Viedma visitando la obra en construcción de la planta depuradora de líquidos cloacales de aquí de la ciudad que bueno, tiene dimensiones muy importantes y es un puerto interesante que los chicos vean en cómo está el proceso, explicándole cómo se va a hacer la nueva planta que ya no va a volcar al río, digamos un poco todas esas cuestiones que se les explican antes de venir aquí para que puedan entender un poquito lo que van a ver y ahora ya estamos en la visita concreta Son unos 70 alumnos que vienen de la escuela 266 de Viedma ¿Cuántas visitas hay programadas? ¿Cuántas se realizaron? En realidad con este tema de la planta es la primera escuela que estamos trayendo y hemos traído la escuela entera que son unos 360 chicos lo que pasa es que por la cantidad lo hemos ido distribuyendo en cuatro visitas dos por la mañana, dos por la tarde con distintos grados y hoy a la tarde culminamos con esta primera escuela que estimamos que la experiencia ha sido provechosa seguramente se podrá reiterar en otras escuelas de Viedma Música 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 Gracias por ver el video.